Se quebró sin avisar un camino y continuar andando fue un tormento. La vida vomitó en aquel momento del asco que esta vez le daba el sino. Va con paso pequeño, el hilo es fino, suena la risa rara, es un lamento, perdió con quién compartir el aliento, no sabe dónde ir desde que ella vino. Hasta ayer tocaba, desde hoy recuerda porque vive donde el silencio grita, en el lugar que el desamor evita. Ya no tiene collar sino una cuerda, tiene la viuda algo que nadie quita, tiene la viuda una pena infinita. ¡Gracias!